...producción láctea de 700 litros por la cáncer, con un porcentaje de grasa de 4.1. El peso de los machos adultos es de 75 a 80 kilogramos, y en el asiento es de 55 a 60 kilogramos. Eso estábamos hablando. En la raza novia de Inglaterra, ¿Saben algunos datos de los animales que son también considerados dentro de los lecheros? Los otros los descarté por las patas, sobre todo los dos que estoy descartando, y otro defecto que hay que quitarle a todos los animales es la quijada, o sea, que no tenga diferencia en la quijada. Eso es un carácter normalmente hereditario, y hay que definirlo dentro de las características del primer descarté. ¡Segundo, carácter! Número 4, 3, por favor. Capistas de Sontaramax. Felicitaciones al rancho del pirulito del señor José de Jesús Armeño. Régoles, por favor, pues, creadores, pasar a pista de la raza Boyer, del grupo 1, Miembras, la número 14 de Guerrería Tizcareño, la 15 de Guerrería Tizcareño, la número 16 de Guerrería Tizcareño, y la 17 también de Guerrería Tizcareño. Capistas de Sontaramax. Capistas de Sontaramax. Esto es la raza Boyer, señora. Si tienen más de dos, eso es motivo del descarte. Básicamente, por eso eliminamos uno de los animales. Nada más nos quedamos con dos. Y en este caso, este tiene mejor conformación. Por la parte torsada, tiene más, está más ancho. Esto aparte me parece bastante bien. Aunque las dos tienen muy buenas cualidades. Quedé primero y segundo. Quedé primero. Quedé primero. Quedé primero. ¡Gracias!